Atentos ahora a este dato. El verano de 2022 dejó más de 61.000 muertes por calor. Fue el más caluroso en Europa y de ahí estos datos alarmantes que ha reflejado un estudio realizado por el Instituto Salud Global de Barcelona y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia. El verano de 2022 fue el más caluroso en Europa con más de 61.000 muertes atribuibles al calor, según un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia. El trabajo publicado en Nature Medicine estima que en 2022 murieron un 63% más de mujeres que hombres, 35.406 fallecimientos prematuros de mujeres, frente a los 21.667 estimados en hombres, con mayor incidencia en los países del Mediterráneo. El equipo investigador obtuvo datos de temperatura y mortalidad para el periodo 2015-2022 en 823 regiones de 35 países europeos, cuya población total representa más de 543 millones de personas y se usaron estos datos para estimar modelos epidemiológicos y predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas por región y semanas. En términos absolutos, el país con mayor número de muertes atribuibles al calor a lo largo de todo el verano de 2022 fue Italia, con un total de 18.010 muertes, seguido de España con 11.324 y Alemania con 8.173.